Cada agonía, cada ofensa imaginable No, mira el carajo Esto no es lo que quieres Mira, que cúdito Trajiste a un amigo ¿A pelear? Nosotros crearemos nuestro propio destino A ver, ¿qué es la misión? Cómela, qué mamada Uno creería que sería matar a tal Dios Pero no ¿La misión? Cómela, sé Tengo que seguir, pero antes Debemos comer No es lo que esperábamos la verdad Ir, pero Ahí va, ahí va Cuidado, cuidado Gracias Disfruten Disfruten, amigos Bueno Eso lo veremos Y aquí tienes Comida de campeones Suficiente Dije que no hablaríamos más sobre eso Sí Sí, por supuesto No quise ofender Ah, no estoy ofendido Solo es una palabra Una palabra que nubla tu juicio Entonces, ¿de verdad piensas que no significa nada? Después del viaje que nos mandó mamá Y todo lo que vimos en Jotunheim ¿Para qué fue todo eso? ¿Nunca lo piensas? Cada día Pero no puedo creer que su propósito fuera inspirarte a tomar riesgos absurdos ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Cuento contigo para mantenerte A salvo Ser inteligente Pero Y aplicar tu juicio como hombre y no como un niño ¿Y si la única alternativa es que Loki vaya al bosque de lleno? Eres ateros Mi hijo Joder, hasta yo me asusté ¿Me escuchaste? Ya no tengo hambre Perdóname, Kratos Mis palabras fueron desafortunadas En verdad debes comer Todos los días Hay gente que reza por comida No lo entiendo ¿Por qué se habla de Loki? El campeón y el bosque de hierro Si es todo mentira ¡Él es tan! ¡No! ¿Me permites darte el mejor consejo de este día? ¿Y quizá de toda tu vida? A ver, ya también lo quiero escuchar Duerme Así se resuelven todos los problemas que atormentan tu mente Claro Bueno, dormir Suena genial Es en serio Yo también Ya sal de aquí Ya me fui Nada Nos vamos a escapar ¿No? Mujer joven Los subtítulos Ese era mi yo No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos Ah, es el atreus pequeño Más lindo ¿Era una máscara? Digo Solo saber que somos dioses Me hace sentir mucho más fuerte ¿Dónde estoy? Es que no hablas de otra cosa Una y otra vez No resuelven las cosas Mira cuánto crecimos ¿Problemitas de personitas? Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas Recuerdos Inoagradables Rompiste el puente Solo así se entra Jotunheim ¿Qué quieres? ¡Suéltalo! ¡Truma! ¡No entiendo! Como sea Como sea Como sea Debería pagar por lo que dijo sobre madre No Pero somos dioses Podemos hacer todo Esto no Ah, mira La perspectiva de Modi O Magni ¿Cómo se llama? Uy ¿Por qué ocurre esto? Este cuchillo es mucho mejor que el de madre Por favor, detente Joder ¿Dónde estoy? Calma Oye ¿A dónde vas? Hay una pintura de Atreus y su madre Todavía no termino La pintura está hecha con corteza de los árboles del bosque de hierro Ah, pues sí Sí estábamos ahí Absorben los recuerdos del bosque de modo que la pintura también los recuerda Recuerdos del pasado Y del futuro No quiero mancharla de sangre Ah, en verdad ¿Y eres tú? Ah ¿Sabes quién soy? ¿Qué pasa? Llevo toda la vida esperando este momento Tu Aspecto Es más raro de lo que creí ¿Raro? Estás peo Atreus A ver, muy cínico también A ver, dinos cómo te llamas Empecemos de nuevo Soy Anger Voda Ah, bueno Debes tener muchas preguntas Ah Sí ¿Dónde estás? Sígueme Pronto tendrás respuestas Bueno, algunas Pero, ¿por qué esperar por mí? Porque mi destino Es contarte el tuyo A la bodega Monstruo LGTB Ah No, no, no No, no No, no No, no 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 Tienes habilidades con este hardcore Yo A ver, a ver No hablen al mismo tiempo Gracias Lo tengo Dime cuándo Cuéntame Yo te cubro Más de ellos Bum Encima de ahí Hace esto Por lo general No es tan animado por aquí Qué suerte tan loca No, solo eres lucky Te encargo Para muchos gigantes Hay belleza Bueno Ya, ya que me importa Mucho texto Dice la treuza Ah, somos nosotros ¿Qué hay en la bolsa? Ah Me pregunto quién es Espera Ah, mira De arriba Está el bastón Eso no puede ser Lo que sucede Oh, no No, no, no No Esto no es real El bosque de hierro No es real El Utangard No es real ¡Nada de esto es real! Uy Espera, espera Si estás bien Estás bien Oye Todo está bien Estará bien Oye, mírame Oye, oye, oye Oye A ver, cálmate Oye, cálmate Cálmate Todo está bien Solo respira Muy bien Oye Oye Respira Respira Bien Muy bien ¿Ves? Todo está bien Vamos Bueno Está bien Estás bien Lo siento No sé qué pasó No, no te preocupes Les pasa a todos ¿Eso les pasa a todos? No la parte del lobo Pero asustarse por su futuro ¡Ese no puede ser mi futuro! Dice que sirvo Odeen y que mi padre muere ¡No hay forma! Mira, es la única forma En la que suceden las cosas Mientras antes lo aceptes mejor ¡Ay, mierda! Eso también fue duro Mira Olvídate por ahora Olvida el futuro Olvida a Loki Eres un gigante Y Claramente Estás por recibir poderes Que aún no entiendes Vamos Caminemos Puedes ayudarme con algo Y te enseñaré cosas Cosas De gigantes Loki Te presento a Yala Hola, Yala Un placer conocerte Por cierto Dejé algo para ti En mi caja de herramientas Traje de campeón Es el traje de campeón Pero mejor lo dejo asada Realmente no le agrado Claro que sí Pero es que Aparte de mí La otra persona con la que pasó el tiempo No, Yala Loki Muéstrame el logo Eso es Puedes lograrlo No, Yala Al menos, hay algunas raíces ahí abajo. Tómalas mientras buscamos una salida. Sin cuchillo, ¿recuerdas? Ah, sí. Supongo que no es una pérdida total. ¿Qué fue eso? ¿Qué? 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 Ah, a ver, ¿se me golpeó? ¡Au, carajo, au! ¡Mierda! ¡Me encargo! ¡Mierda! ¡Ah, está levantando! ¡Ah! 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 A ver, estaba explorando, señor No es que haya mucho que hacer tampoco aquí Mucho, muy fácil, mucho, mucho Que nos ataque un monstruo o algo, maldita sea A ver, mantén A ver, a ver, sí, sí De un putazo lo mando al lado A lo mejor despertamos y nos damos cuenta Que todo fue un sueño y que nunca tuvimos piernas Pobre ya la labura, joder Es el momento de cumplir el final de mi profecía Sígueme Profecía de mierda, no, no hiciste nada ¿Qué? Más canicas Espera ¿Las has visto antes? Estas no, pero encontré unas en Midgar ¿Dónde? En los murales de tu madre No, pero eso no es Hay más afuera ¿Qué son? Solo mira Tía, sí Robert Oye, cuidado O son gigantes atrapados en las canicas, ¿no? Estos son los gigantes Ah, sí, eso Podían elegir Esperando que Odín encontrara la forma de masacrarlos O esconderse Mi padre Ayudó a que sus almas se convirtieran en esto Y antes de morir Me las dejó a mí Dentro de ellas Encontraron paz Ahora son tu responsabilidad Ya me imagino la batalla final como pokémones ¿Estás segura? Bueno Es lo que vio mi madre Se supone que debes saber qué hacer con ellas cuando llegue el momento ¿Y cuándo será eso? No lo sé Regresemos Esta es una enorme responsabilidad Lo es Y es toda tuya Oye, ¿estás bien? Sí Sí, pues solo terminé Supongo Ahora que te las di Ya hice mi parte En todo esto Puedes venir conmigo ¿Podríamos pelear juntos contra Odín? Si tuviera que pelear a tu lado No desaparecería de tu maldito mural a mitad de camino Entiendo Bueno No deberíamos separar el grupo ¿No crees? Sigamos No sé Dejame pasar ¿Puedo manejarlo? Debe la cara ¿Enunimigos? Ah ¿Qué es eso? Ay, la puta madre Mátalo, mátalo ¿Qué es eso? No jodas Es enorme Ay, qué es Oye Yo Mató una flor Es un regalo Gracias Pero Guárdalo tú Oh, bateado Atrevo Es bateadísimo Entienda, hermano Mira, mira Aún no estoy listo ¿Cómo que un poco, cara? Es lo que me costó Mierda Era obvio Era obvio que alguien se enojaría si destruyamos sus nidos Era necesario A ella no le importan Urba, uto Ay Ay Ay, carejo No, no va a sacar Es un brujo, carajo ¿Para qué? Ay A ver, pausa No, de hecho, eh Dale, dale Continuamos Fallas técnicas Espere, por favor ¿Intentas levantarme el ánimo? Sí ¿Funciona? Pregúntame de nuevo Ya era hora Lo visto Le dieron de la pata Cállate Ya es muy tarde Para lloriquear Ahora Ay, maldita sea ¿Quién dijo eso? Graila Ella No No ¿Qué le pasa? No No puedo Sentir nada No hay nada que sentir Graila liberó su alma ¿Sabes dónde vive? ¿Qué vas a hacer? Ya enterré demasiados lobos este invierno Sígueme le clavó un arponazo en la patita del lodo. Mira los ganchos. Pobrecitos animales. A la bestia, una víbora, una búa, una anaconda. No puedo sentir nada, igual que el otro. Tomo su alma. No podemos hacer mucho. Sostén esto. ¿Qué estás? No tenías un gigante menos favorito. ¿O sí? ¿Qué? No importa. Este. No. No puedes. Tu madre dijo que sabría qué hacer. Sí, en su momento. Acabo de dártelas. Ya lo sé. Pero... no pueden esconderse por siempre, ¿verdad? No podemos dejarlo aquí a que muera. ¿Estás seguro? No. No. De hecho, no sé cómo hacer esta parte. Bueno. ¿Juntos, entonces? Vekia. Vekia. Espera. ¿Eso es todo? ¿A dónde va? ¿Siquiera funcionó? Ah, no, lo sé. Maten. ¿Qué? ¿Ya te vas a rendir? Son tu responsabilidad. No es eso. Claro que no. Yo solo... creo que estarán mejor contigo. ¿Y el lobo? ¿Y el lobo? Escóndete. Escóndete. Basta de quejarte. En un momento ni lo recordarás. Pero lo va a matar. ¿Por qué no se lo vamos a permitir? Llevo mucho tiempo evitándolo. Ella no está bien. Ella no está bien. ¿Sabes? Deberías agradecerme. Igual, ¿para qué sirven las almas? Solo son un recipiente para el dolor. Casi te envidio. Casi te envidio. Bien, el caldero. Sin él las almas no le servirán de nada. Yo la distraigo. Tú libera al lobo. Luego rompemos el caldero. ¿Segura? No. Pero hay que salir de aquí. Anda. ¿Qué? ¡Abuela! ¡Te dije que no volvieras aquí! ¡Eso es! ¡Mírame! Es todo lo que he logrado olvidar. Y tú sigues aferrada a mi memoria. No tiene que ser así, tía, Tagnaro, que está en camino. No prefieres enfrentarlo juntos. ¿Qué ha hecho el destino por alguien? Era el destino de tu madre morir tan joven. Era el destino de tu padre morir tan joven. Esa tonta no me abandonaré. Trajiste a un amigo. ¡Loki! ¡Loki! ¡Suelta! ¡No! 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 ¡Lárgate de mi casa! No, no le podemos apuntar. ¡Así es! ¡Corre! ¡Por aquí arriba hay un camino para volver a su cocina! ¿Dónde estás? ¿Quieres regresar ahí? Te lo dije, tenemos que hacerlo. ¡Puedo escucharte! ¡Por allá! ¡Hay que destruir ese caldero! ¿Puedes balancearte? ¿Qué? ¿A dónde fuiste? ¿Te ocultaste? ¿Deberías haberte quedado escondida con tu cintura, niña? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! Hay que dar al caldero, vale, vale ¿Por qué estás aquí? ¡Largo! ¡Estás unida, Atreus! ¡Aléjate de mí! Atreus, necesito tenerla cerca de una vela para que funcione ¿Por qué te empeñas en hacerme daño así, niña? ¡No te he hecho nada! ¡No puedes seguir robando almas! ¡Son solo animales! A ver... ¡Señora del miércoles! ¡No lo sé! ¡Ahora Atreus, levántate! ¡No vale el cuchillo, caramba! ¡Por favor! ¡No! ¡Es mí! ¡Déjalo! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Yo te salvé! ¡Yo te salvé! ¡Tendría que haberte arrojado a los lobos! ¡Apenas arranqué del vientre de tu madre! ¡Lárgate! ¡Yo solo! ¡Lárgate! ¡No! ¡Vamos! ¡Si! ¡Ya me permaneciense! ¡No! ¡No! ¡Su karena最後! ¡Ya me he llegado! ¡Ya me he llegado! ¡Ya me he llegado! Milmente enganchar los buenos dios conmatares! ítate. a su padre si te vuelvo a ver desearás haber muerto con tus padres pobrecita no digas nada ¿de verdad no está bien dejarla aquí? ¿qué tal si sale a buscar? solía dejarme comida ¿qué? dijo que yo no le importaba pero a veces despertaba y veía un pedazo de pan junto al fuego horneado como siempre lo hacía ella no es un monstruo ¿sabes? está perdida ¿quieres caminar? por suerte Kratos no está acá dos hachasos y ya no habría abuela quiero ver oye si ¿cuánto tiempo llevo? acá no me jodas demuéstralo uno, dos, tres, ya bueno ¿vienes o no? ¡ya! 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 ¿un zorro? ¡ay! no puede ser uy mira como corre ¡ah! no corre cuidado con ese giro no tengo idea de qué estás diciendo este campo siempre huele delicioso supongo que tu nariz está mucho mejor así no te distraigas demasiado ¡ayza! ¡rápido! ¡lo tenemos! estas patas no pueden llevarte muy lejos ¡ahí vamos! oye si que hiciste que me exigieras ¿exigirte? si cabalgaste un zorro mágico Loki Atreus gracias lamento que hayas sido tan dura contigo yo igual bueno parece que ya está todo listo para que vayas a casa te veré junto al santuario cuando te vayas ven tengo que mostrarte algo ¿la fe? ¿de mi madre? ojalá no estuviera vacío pero sé lo que se siente perder a un padre perder a ambos puede que tu madre ya no esté pero tu padre todavía estás a tiempo de despedirte sé lo que intentas decir y te lo agradezco en serio pero no lo sé debemos ser más tu puñado de historias con el final ya escrito ¿y qué pasará contigo? no sé cuando ya no estés mi parte en esto habrá terminado ya sabes puedes quedarte si quieres tu parte importa tanto como tú lo quieras ¿qué vas a hacer? ni idea pero no puedo dejar que mi padre muera tengo que volver muy bien las estrellas aquí cambian no tú eres quien cambió te volveré a ver seguro bien ahora cierra los ojos y sujeta eso fuerte no lo pierdas hogar piensa en ello repítelo hogar 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 así a ver en su caso así apareció al parecer mala idea estar ahí solo también pero no 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 abre no si hay enemigos pero creí que habría algo más peligroso otro hogar otro hogar otro hogar otro hogar mierda cada rato no más que bueno les va a faltar todo puerta volver a ah 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 ¿En qué estabas pensando? Yo solo quería visitar a Fendry Por dos días Yo no me vuelvas a mentir ¿Por qué viniste aquí? Solo Ya hacía yo que era un chingo del tiempo ¿Estás a la muerte? No más que tú ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Intenté recorrer este camino contigo Aceptamos tus caprichos Pero no lo crees ni un poco ¡Y aún así te sigo! Porque todo lo que importa es que estés a salvo Pero eso no es todo lo que importa ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas ¿Estás seguro? ¿Qué sabes? No puedo hablar de eso Pero debes confiar en mí Tú tenías secretos Pero yo confío en ti No es lo mismo ¿Por qué no? Escondiste cosas Madre escondió cosas Tenías dos buenas razones Y yo también ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Qué bien machín No jodas No conocíamos a esta Valkiria muchacho ¿Cómo lo sabe? Luce corpórea Pero diferente Parece que la desgraciada Finalmente la misma Mierda Vale, vale, no se me puede agarrar Pero A peor, no hay un hombre ¿Estás bien? ¿De qué sirve el escudo? Si no lo vas a usar Que me lo dejó a mí Niña Uy No, 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 no Puta, pero ¿Podemos vencerla? Ya vencimos a una Valkiria Lo haremos de nuevo Vamos a hablarlo No la veo con ganas de hablar Uy No Mierda Puta, estamos súper debiles Carajo No 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 Veneno, no lo toques No, carajo Vea la puta, me está pillando en curva La de la nada también viene No está jugando, ¿o sí? No Carajo Veneno, no lo toques Ya es bastante libre, muchacho No Algunos centímetros más tarde No, no, no Por eso no pade mi No 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 No, por Freya, sí, Freya Cada agonía Cada ofensa Imaginable No No, mira, carajo Esto no es lo que quieres Relaja tu mente No No Era nuestra amiga Qué puta Atreus Atreus Estás herido No, no, no Eso sí estuvo buenísimo Buenísimo No jodas La salvó de Atreus Uy, qué miedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto Me sirves más Vivo Atreus A casa De por sí Están muchos problemas Cuando regrese Ahora debo arreglar las cosas Lo llevaremos Su majestad Un placer verla de nuevo Brotnefer No lo pierdas de vista Ya lo escuchaste, cariñito ¡Vamos, muévete! ¿Qué es lo que quieres? Me rehúso a permanecer atada a este reino Vamos a Banaheim Bueno, creo que solo seremos nosotros Sus gorritos Sus gorritos De los enanos Una maravilla Una entrada Banaheim en camino Riño local Vale, un trofeo Ah, el valor Usa ira para sanar En lugar de hacer daño Vale, vale, vale O sea, podemos usar la ira Para sanarnos En lugar de De amputarnos Depende de tu estilo de juego Yo y yo No sé Vamos a ver qué tal Si sigues anclada ¿Cómo viajarás? Creé un ala de protección Que evitará que me expulsen del reino Servirá hasta que encuentre lo que necesito ¿Y qué sería eso? La fuente de la magia Que me ancla Midgard La encontraremos Y destruiremos Te ayudaré Pero eso no cambiará lo que hice Lo sé Por eso quizás Aún te mate Cuando esto termine ¿Nos vamos o no? Perca, bro Bueno, no De hecho, creo que lo voy a dejar Hasta acá No sé cuánto estará llevando No sé cuánto para grabar ¿Cuánto tiempo llevo grabando? No me jodas Dos ¿Cuánto tiempo llevo grabando?